7 con 21 minutos, ya estamos juntos, Iván Torres, para que nos cuente cómo va a estar el día, para saber cómo vestirnos, cómo llevar a los niños al colegio, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todavía con algo de ropa de invierno, porque las temperaturas no son tan altas. Bueno, 17 grados, una temperatura semi-semi-semi-templada, nada más. Pero las mañanas siguen frías, tenemos poco más de 7 grados. Yo creo que la mínima anda por ahí, a 7 y algunas décimas más. Esa es la mínima del día de hoy. Estamos todavía en presencia de una baguada costera muy débil acá en la región de Atacama y la región de Coquimbo. Pero lo que predomina en el fondo es esta alta presión de origen frío, dejando entonces temperaturas bajas todavía para la época. Estamos considerando que ya nos aproximamos a la primavera astronómica, porque la meteorológica ya llegó. Ya llegó. Y ese cambio de que haya llegado meteorológicamente la primavera, ¿se nota o todavía nada? Todavía nada. Claro, nosotros hablamos de primavera meteorológica cuando hacemos estadística en el fondo, desde el 1 de septiembre hasta diciembre. Pero lo importante es destacar esta alta presión que está bloqueando este sistema frontal, por el momento obviamente no avanza. Y sí se observa ahí en esta área por frontal acá en la zona sur del país. Así que el tiempo sigue con nubes en la capital. Y olvídese de la máxima esa del día domingo de los 27, porque esta semana no vuelve. Eso fue una estrellita en medio del calendario. No seas tan rudo de olvídense. Llegarán a algún momento otra vez. Para que no ilusionáramos, para recordar que ya viene la primavera. No, pero en torno a los 20 está bien la temperatura. Sí, bueno, es la época. Yo creo que está bien. Vamos a tener un poquito más esta semana, por ahí por el día jueves. Bien, veamos detalles del pronóstico de inmediato. Un esquema muy sencillo, altas presiones entonces. 17 de máxima, cielo nublado y en la noche incluso se cubre la capital. O sea, aumenta la nubosidad. Veamos qué tenemos en nuestro menú. Aquí está. Arica y Iquica en Tofagasta despeja. Se nubla muy temprano, como es habitual en la zona norte, con máxima bastante grata, 19 grados en Arica. 15 en Tofagasta. Copiapó despeja con 21 y La Serena también va a despejar con una máxima de 18 grados. En la zona central, Valparaíso va a estar parcial a ratos nublados. Rancagua también nublado parcial. Lo mismo Talca, Chillán parcial, nublado, Concepción con 12 grados. La región de la Araucanía, con lluvia también va a alivio a zona de Puerto Montt y Quellón, pero en general son precipitaciones débiles, no son tan continuas. Son chubascos. Eso quiere decir a ratos sí y a ratos no. Con máxima bajita, especialmente en Puerto Montt con 8 grados, Quellón 9. En la región de Aysén, Paracoyá, que se estima una máxima de 7 grados con lluvia, Chile Chico parcial, Puerto Natal en nublado, lluvia en Punta Arena ocasional y Puerto Güellas nublado con 10 grados. Viento también en esta zona hasta 70, 80 kilómetros por hora. Veamos los próximos días. Aquí está, miércoles 3 y 20 las extremas. Baja bastante la mínima porque despeja. El día jueves 7, 22, el viernes, sábado y domingo, con temperaturas cercanas a los 20 grados, nos vamos aproximando y las mínimas más generosas, 6, 7 grados. Por el momento estamos a la huaite, como dicen por ahí, ¿qué pasa para el día 18? El viernes ya podemos tener una proyección para los próximos días. ¿Te la puedes jugar o no? Mira, la verdad que sistemas frontales no se ven por el momento. Pero espérate, ¿estamos hablando de Santiago o estamos hablando de todo el país? Se ve algo en cordillera para la región de Coquimbo, para el día 17, 18, pero eso todavía hay que seguirlo analizando. ¿Va y la pantilla? Cordillera, no vayas. Cordillera. Así que vamos a ver qué pasa porque el tiempo es cambiante. ¿Cuándo se puede hacer un pronóstico bueno para el 18 y 19? ¿Cuándo es correcto? Normalmente son 7, 8 días antes, pero podemos dar una proyección ya el día viernes. Una proyección, obviamente. ¿Este viernes? Este viernes 7, ¿no? Ah, te vamos a cobrar la palabra. Este viernes 5. ¿5 o 7? 6. No, pues 5 el jueves que juega Chile. No, pues el viernes... El viernes es 6. El viernes... Ah, es marzo hoy día, ya no se creen mi experiencia. Ya, el viernes podríamos tal vez dar una proyección de cómo van a estar, cómo se viene la mano, una proyección solamente. Ya, así que el viernes entonces te la juegas, Iván Torres, ahí te vamos a estar. Vamos a ver qué pasa. Iván, antes de que te vaya dos cosas. Uno, que atrás tenemos una linda postal de la Bahía Camperland, ahí en el archipiélago de Juan Fernández, un pueblo de San Juan Bautista que es precioso. Que bonita la luminosidad del sol en el mar. Ahí entran y salen las langostas, pues ahí en ese muelle tú lo ves chiquitito, pero tiene harto tráfico con el recurso principal de la zona. Langosta dorada, ¿no? Langosta, no me diría. Langosta. Ah, pero hay una que es como dorada. Esa es más chiquitita. Ah, bueno, ya, pero es propiedad de Juan Fernández. Bien.